En las profundidades de la sal encontramos la belleza que se esconde en lo más oscuro. Sean todos bienvenidos a la mina de sal de Nemocon. Y me encuentro aquí en el parque principal de Nemocon y a tan solo unas cuadras de aquí está uno de los atractivos principales. No solo de todo Cundinamarca, también de toda Colombia, así que allá voy. Ya en la entrada de la mina de sal de Nemocon, listo para empezar a realizar este recorrido, que seguramente va a ser muy interesante. Debo aclarar algo, muchas veces confundimos esta, la mina de sal de Nemocon, con la catedral de sal de Zipaquirá. En realidad ambos lugares son minas, pero quedan en sitios totalmente diferentes. Ojo, pausen el video y tómenle un pantallazo a las tarifas, ya que son algo complejas. El caso es que para mí la entrada valdrá 38 mil pesos. 80 metros bajo tierra, 1.200 metros de túneles. Aquí durante los siglos XIX y XX se extrajeron, ojo, la medio bobadita de 8 millones de toneladas de sal. Así que lo único que les puedo asegurar por ahora es que este recorrido va a ser muy, pero muy interesante. Este es el Museo de Historia de la Sabana, un interesante recorrido introductorio antes de entrar en la profundidad de la mina. Este lugar nos sumerge en la historia y la evolución geológica, biológica y humana de la sabana de Bogotá, con una exposición dividida en varias pequeñas salas, en donde lo más relevante son los restos óseos de algunas especies que habitaron la región en épocas muy antiguas. Un lugar imponente y lleno de historia, así es la mina de sal, ubicado en uno de los talleres de metalmecánica construidos durante la explotación de sal en el siglo XIX. Se ha convertido en uno de los lugares turísticos más visitados del país, en el cual podemos hacer un recorrido que nos llevará a escenarios realmente fascinantes. Les cuento que la mina de sal de Nemocón fue escenario de las escenas subterráneas de aquella película llamada Los 33, dedicada al rescate de 33 mineros chilenos que quedaron atrapados en una mina en el año 2010. Y así es, varios elementos utilizados durante el rodaje de esta película que convirtió a la mina de sal en su escenario ideal, lugar que tuvo el honor de recibir a actores famosos como Mario Casas y Antonio Banderas. La cascada de sal se ha formado durante varias décadas, logrando una variedad de colores impresionante. Sin duda, un sitio alucinante. La filtración de agua en las paredes de la mina generó esta majestuosa cascada de sal durante casi ocho décadas. Allí también el Pozo de los Deseos, donde los visitantes lanzan sus monedas con la mano derecha pidiendo un deseo. Esta es la capilla de la mina de sal de Nemocón. Su atractivo principal, una réplica del señor caído de Montserrate, hecho un 80% con sal. El corazón de Nemocón vuelve a palpitar desde las entrañas de la tierra para Colombia y para el mundo. El eslogan de esta, la mina de sal de Nemocón, representado en esta gran figura de 1.600 kilos de peso. Sal donde quiera que mires, en los techos y paredes de la mina de sal. Incluso puede sucumbir hacia la tentación de lamer las paredes, sin riesgo de contraer ninguna infección, pues la sal es un producto altamente desinfectante. La sal era conocida en épocas antiguas como el oro blanco. Era tan valiosa que antiguamente los pagos de los trabajadores se realizaban en paquetes de sal, recibiendo este tributo el nombre de salarium, lo que derivó la palabra salario. Esta abundancia de sal en la región atrajo a los conquistadores comandados por Gonzalo Jiménez de Quesada a apoderarse de este lugar luego de sangrientas batallas. Durante nuestro recorrido podemos encontrar homenajes a personajes relevantes de la historia de la región. Al emblema de los mineros Chuy Gómez, conocido como el hombre más fuerte de Colombia. Al cacique de Mequeque, quien predijo la llegada de los españoles y al sabio Alexander von Hulmbott. Bueno, ¿y se acuerdan que hace un rato les hablaba de la película de los 33? Pues aquí hay una réplica de la cápsula que se utilizó para rescatar a los 33 mineros que duraron 69 días atrapados en una mina de Chile. Se llama Fénix II. Sin dudas el lugar más famoso y reconocido de la mina de sal de Nemocón es este espejo de salmuera. Un lugar que toma un colorido efecto gracias al reflejo de la luz en el agua. Un sitio totalmente instagramiable que ha hecho mundialmente famosa esta mina. 28 estanques que se utilizaban para disolver la roca salina en agua, creando un espejo óptico que crea un hermoso reflejo adornado por la luz estratégicamente ubicada del lugar. Hoy es uno de los lugares más impresionantes y fotografiados que gracias a su difusión en redes sociales ha hecho que la mina de sal de Nemocón sea conocida a nivel mundial. Y con esta espectacular vista de la población de Nemocón le doy fin a este gran video. También a mi visita por Nemocón. No olvides echarle un vistazo a mi lista de reproducción de lugares que puedes conocer cerca de Bogotá. Muy seguramente alguno te asombrará. En los comentarios dejo mis redes sociales para que me sigas y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!